Bueno, gracias a las operaciones que desarrollan nuestros funcionarios policiales y las direcciones policiales que conforman lo que es la unidad departamental de prevención UDEP número 4 en Copán, en lo que es el municipio de Veracruz y también el municipio de San Pedro de Copán. En este primer resultado, en lo que es el municipio de Veracruz, se ha logrado la detención de un sujeto de 36 años de edad, del cual se le supone responsable del delito de tráfico de drogas y también este se dedica a la misma venta y distribución de la misma. Se le ha logrado decomisar como medio probatorio lo que son 20 puntas de plástico transparente, contiene en su interior polvo blanco de supuesta droga, cocaína y dinero en efectivo. También se continúan desarrollando las investigaciones para verificar si este está ligado a alguna estructura criminal. Los resultados, las operaciones que continúan desarrollando en diferentes puntos del departamento de Copán y principalmente en estos municipios que hemos mencionado, para darlo a conocer a la población hondureña, ya que estamos tratando de contrastar lo que es la comisión de diferentes ilícitos que generan violencia. Bueno, estos son trabajos que se realizaron mediante allanamiento de moradas, gracias a los trabajos que desarrollan nuestros funcionarios policiales, específicamente en lo que son nuestros agentes de investigación, de inteligencia, en el caso de la Dirección Policial de Investigaciones y también de Dipol. Es mediante estos trabajos que nosotros logramos identificar y perfilar a estos individuos que se dedican a este tipo de ilícitos. Esta persona ha sido enviada a la fiscalía de turno para que se proceda conforme a lo que competa la ley del Código Penal y responda por el delito al cual se le está acusando. Gracias.